El viaje que estuvimos haciendo por toda la Andalucía y llegamos a Cádiz y vimos un mercadillo al lado y estuvimos mirando, anda, pues era una muñeca y cogimos una muñeca que yo no tenía antes ninguna una muñeca desnuda, otra normal y otra sin brazo y nos las trajimos y luego empezamos con esas ¡ay, pues tenemos que arreglar esta! porque está sin brazo y ¿qué podremos hacer? y empezamos a buscar muñecas de ahí empezamos ya una que estaba rata le pusimos el brazo la otra, Francisco sobre todo pone más, arregla las muñecas yo las lavo, las y esas cosas y los vestidos y los pero Francisco arregla y hace todo lo que le haga falta de esa manera empezamos y luego ya salimos mucho nos picó un poco el gusanillo ¿sabes por qué? porque había un coleccionista que era muy mayor y ¿te acuerdas? y nos invitó a su casa y tenía mil muñecas y nosotros teníamos 300 ¿te acuerdas? tenemos 300 o 350 y vemos las mil ¡ay, una colección de negras! que no teníamos ninguna y nos daba una envidia y nos daba una envidia y que no teníamos ninguna tampoco y nos daba una envidia que tendía una colección tan bien y ¿sabes lo que hicimos? a los otros meses se las habíamos comprado todas y las subimos en una furgoneta y la agregamos a nuestra colección y ya, fue cuando hemos seguido de todo total que nos dijeron que pondríamos más cosas que esto si no si ponemos solo muñeca es se cansa la vista de tanta muñeca y hemos empezado a comprar y comprarte lo que nos parece mejor ahora abrirías esto y verías ahí una colección de muñecas ¡guau! exageradas, eh y todas de 50 o 60 centímetros cada una y todas parecidas a estas sí, también sí luego esas muñecas que se ven los pies que son todas las muñecas que estaban tiesas sí pero luego ya no nos cabía más aquí y dijimos si las echamos y así metemos más y ahí están y ahí están todas hechas en... se ven los pies solo pero hay tantillas, cajas, todo lleno dejamos de contar a las 5.000 o sea que no sé cuántas horas más es ya no vamos a contar mal porque... a veces nos dicen los hijos si vais a coger más pues ¿por qué no? una vez detiene de estas pues no nos importa lo que pasa que... donde las pensamos poner no sé si nos ponen otra vez es lo peor es lo peor si ahora mismo nos saldría que nos la llevaban querían una exposición en algún sitio y le ponías que nos la llevaran y nos la traen pues puede ser que nos arreglábamos nosotros el sacar dinero por ahora no pensamos nada ni vender, ni sacar ni comprar nada ni con el museo tampoco el museo lo tendremos abierto para quien quiera verlo y punto lo que queremos para las muñecas es... mira una muñeca tiene valor contra más antigüedad tenga o sea contra más vieja sea más valor tiene y lo que queremos es que estas muñecas aparte de que una tiene 50 otra tiene 40 otra tiene 70 y otras 20 pues que tengan 100 años más entonces tendremos valor solamente que se hagan mayores o sea que se hagan... y vaya pasando el tiempo si y ahí se quedan